En una muy afortunada coincidencia de eventos relacionados con la literatura, el Festival Enclave Poéticas Sonoras se realiza en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería. En exclusiva, las coordinadoras, curadoras y artistas Rocío Cerón y Amanda de la Garza hablan de la cuarta edición de Enclave. Bueno, Enclave Poéticas Sonoras es ya la cuarta edición de un festival que en realidad se llama Enclave. Es un festival de poesía interdisciplina que nació en el 2011 con la idea de abrir dentro del espacio del marco de la Feria Internacional del Palacio de Minería, el libro, un espacio dedicado a la exploración, a la experimentación entre la poesía y otras artes. Y esta es su cuarta edición. El festival tiene una temática diferente, este año es la poesía y lo sonoro, y vamos a tener a diversos poetas que trabajan con el sonido, a artistas visuales y diversas actividades clínicas de imaginación poética en el Estereza Arte Actual, que es un museo en el centro de la Ciudad de México. También vamos a tener mesas de discusión a las 2.30 de la tarde en el Palacio de Minería. Por la tarde vamos a tener recitales con los poetas invitados y el viernes a las 8 de la noche vamos a tener un recital de cierre con todos los invitados al festival. Comentaron sobre su interacción con la Feria del Libro. Pues mira, en concreto yo creo que lo increíble es que la Feria del Palacio de Minería, la Feria del Libro del Palacio de Minería, desde hace cuatro años y más, porque antes fue con otro proyecto, entendió claramente que tenía que abrir el espacio a un festival como este. O sea, somos como dentro del monstruo que es la Feria del Palacio de Minería, como una especie de pequeña isla, muy rica, donde se van a encontrar con otra parte de lo que sucede con el texto en distintas plataformas. Analizan la situación de la poesía en México. Es un momento interesante para la poesía. Diría que conviven diversas maneras de hacer poesía actualmente. Una poesía que parte mucho más de una tradición poética de la literatura mexicana. Una poesía que habla mucho más de la vida cotidiana. En Clave, Poéticas Sonoras, explora la poesía a través de sus eventos. Consulta la cartelera completa y todas las sedes de este festival en la página en claveglobal.wordpress.com Para nuestra visión noticieros, Gerardo García.